Bueno amigos, en este día que hay dos noticias que a mí me importan, me llaman la atención, una de ellas es el hecho de que se celebra el tránsito de Juan Pulpo, y otra pues la muerte, la muerte, el asesinato más bien de este periodista, Javier Valdés, que ya anteriormente había anunciado que estaba siendo amenazado por las garras del narco, uno se pone a pensar en esta situación, qué es lo que toca, qué es lo que sigue, nuestros periodistas están siendo sistemáticamente ejecutados unos y otros callados, deprimidos, solamente porque llevan la información. En un gobierno como el que estamos viviendo, en un sistema como el que estamos viviendo, hasta suena ilógico, ¿por qué? Porque ellos tienen todo controlado, o sea, como para que las amenazas de los peor casos o las denuncias que de pronto aparecen en los medios formales, en los medios formales, formales en sentido de seriedad, de criterio, de análisis, no de detenimiento o de sano expresamiento morboso, no, sino los que están realmente comprometidos con esto. Entonces, es ilógico pensar que les vayan a hacer daño, o al menos que se sientan tan aseguros ellos, no los periodistas, de la carga que es todavía el periodismo. Y por otro lado, lo de Juan Rulfo. Juan Rulfo para mí ha sido uno de los literatos mexicanos más representativos. El cuento que maneja es un cuento mágico, una crónica, una narrativa muy bien hecha. Inclusive hace poco salieron, bueno, hace pocos años salieron unas, un compendio de sus notas y francamente el libro, por eso no, por el libro que es la novela de El Llano en Llamas, El Llano en Llamas, es así. Pues el estudio que sacaron es así, es así y grande. O sea, que estudió más apuntes que lo que escribió la novela. En fin, muy aparte las crónicas o las historias curiosas que pueden pensar o creer que fue un accidente, que fue una anadolta muy curiosa que haya chocado con otras personas y al momento de las páginas se devolvieron y en fin, eso ya es su historia, eso ya es otra cosa. Lo cierto es que lo que se publicó, lo que se publica es muy, muy importante. Bueno, pues esas son las dos cosas que quería comentar en este día y vamos a ver si sirve esta aplicación aquí en este teléfonito que, por cierto, pues vamos a ver qué tal. Entonces, pues nos despedimos a la próxima. Esto es la versión de Cortés y Hablando de Frente. Gracias.